Actualizamos la información, se trata de Eber García, un joven de 28 años. Según sus familiares, él trabaja como costurero en el Brasil y llegó a Cochabamba a cosechar coca. La víctima fue identificada por sus familiares como Eber García, delgadillo de 28 años de edad. Su padre relató que Eber llegó del Brasil hace apenas dos semanas por vacaciones. Aprovechaba su estadía para trabajar en la cosecha de coca. Con mi hijo no estaba aquí, estaba en Brasil. Recién a dos semanas en vacaciones ha venido a descansar aquí y ahora ha aparecido muerto en la mansión aquí. Mi chango es dos semanas por en cosecha de coca estaba caminando. Recién me han comunicado, recién me he venido yo. ¿Cómo se llama, Silvio? ¿Cuál se dice? Tiene 28 años, Eber García, delgadillo. El pasado domingo la víctima y uno de sus amigos de nombre Zenón Rojas Mamani habrían consumido bebidas alcohólicas en la casa de uno de sus primos. Desde entonces perdió comunicación con su familia. Ayer en su casa de mi hermano mayor, su hijo había hecho tomar a mi hijo, allá en Entre Ríos. ¿Habían tomado? Sí, habían tomado cerveza. Ahí estaban mis hermanos, habían visto. Zenón sería el propietario y conductor del motorizado donde fue encontrado la víctima. El mismo está desaparecido. La policía realiza un rastrillaje en la zona para dar con esta persona. ¿A qué se llama su hijo? Zenón Rojas Mamani. ¿Por el momento él está perdido? Sí. ¿No se sabe nada de él? No se sabe nada. ¿Habrían compartido algunas bebidas alcohólicas con alguien? Tal vez sí, sabía tomar siempre, pero yo no sé con quién se ha compartido. En menos de dos semanas, dos jóvenes fueron acribillados y sus cadáveres abandonados en plena vía pública. Razón por la que de forma permanente, un equipo multidisciplinario de la policía apoya los trabajos investigativos en esta región para dar con los autores de ambos crímenes. El comando departamental ha determinado ya tener de manera permanente un equipo especializado para realizar este apoyo que requiere el personal del trópico para realizar este tipo de operativos y poder dar con los autores. Gracias. Gracias.